Mental dado al castelo anterior Esta es la ultima, porque la que queda la van a tirar al bolito Muy bien Esta seria la ultima y despues cuando termine la despedida va al día mayo Oye esperate, a quien empieza mañana? Desde las 12 de la mañana? Osea, a las 12 de la mañana A las 12 de la mañana A las 12 de la mañana Ya ya, como la 1? De verdad que viene la 2 de dobles Mañana chiquillo, final de dobles Tenemos en dobles si mas no me equivoco A Toon Castle A King Wise Y de ahi, no cacho, quien mas habrá pasado Pero se viene la final Efectivamente amigos, como le dice mi compañero Aquí tenemos A nuestro, al campeon De la pool Literalmente el MVP De la pool de Literalmente No, 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 ese estoy diciendo Kingnie completo Uno de los mejores offsets del día de hoy Kingnie completo El primer offset Pero aquí Ruiz Hb2 segundo Así es Bueno chicos Estamos en este momento ya Viendo a Linkea Configurarse Si es que no me equivoco Bueno si, probablemente sea Linkea Ya que no ha jugado aquí Y Bueno, quiero dar mi opinión En cuanto a este match Bueno Tenemos Distancia Tenemos rango Tenemos spacing Por parte de Lin Además de un montón de movimientos Basados en el campeo Y en el juego defensivo Mientras que por otro lado Si bien Zenma con su Diddy Kong Tiene exactamente lo mismo No se si la situación Considerando igual La menor cantidad de Objetos lanzables Que tiene Diddy Kong Me pregunto si será capaz Este mismo Contrarrestar al personaje De Link Pero bueno La situación Me encanta decir la situación La cosa El tema El tema Lo que se va a proponer El propuesto del día de hoy Para A comenzar un programa Tres Dos Uno Y Ya El último match del día El otro Está en el stream igualito Así es Este va a ser el último stream Casteado Parece que no Parece que no me pedís permiso Porque se lo vino un poquito de la hora Y este solo me lo ha hecho Parece que no fue por eso Ya Parece que no es el último match del día de hoy Probablemente este será el penúltimo match del día de hoy Empezamos y arrancamos en Final Destination Un escenario donde las plataformas Claramente no son El fuerte Ya que no existen Es solamente una plataforma recta Plana Y Me Yo creo que este tipo de escenarios Beneficia más que nada A los personajes Con muy buena agilidad Ya que al no tener Plataformas aéreas donde pararse Pueden recorrer mucha distancia Véase Yoshi Che En este caso también Diddy Kong Pero como podemos observar Linkea está comenzando Con una ventaja bastante sólida No se está quedando atrás para nada Eh Eh Selma por otro lado Pero también podemos observar Que Linkea está poniendo mucha presión Con el personaje de Link Mientras que Selma está tratando de buscar una entrada un poco más segura Un poco más certera Por decirlo de esa forma Ahí tenemos el combo de Dead Ahí tenemos el combo de Dead Ahí tenemos el neutral B sidebed Realmente tenemos todos los proyectiles haciendo las suyas Uy Uy No se que opinar en cuanto a esto Ya que Vemos que el estado de neutral en ambos Es bastante coinciden Uy Ojito Ojito Están manteniendo una distancia igual considerable ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Linkea acaba de perder la primera stock lamentablemente Por un error Por un error ¿Quién sabe qué? ¡No! ¿Qué está pasando? Acaban de perder las dos primeras El stock debió un error Pero como decía Como mismo estaba diciendo Aramanu Que ambos igual están intentando mantener la distancia Quizás están teniendo un plan en mente para jugar El doble macha Porque igual es complicado tanto como para Diddy como para Link Gracias a que Link igual con los proyectiles y el rango de esa espada Pero por otro lado Diddy con su versatilidad y su rapidez Es complicado en cierta manera para ambos jugadores Mantener el neutral que normalmente tienen Sino que tienen que adaptarse ahora mismo Ojito con las conversiones que está realizando Linkea En estos momentos se viene ¡Uy! Qué buen trampa realizada por parte de Linkea Sé que eso tenía un nombre Creo que era Ledge Trapper En realidad no me acuerdo Pero el caso es que ¡Hizo muy bien ahí! ¡Uy! Buen río Efectivamente También muy buena leída si no me equivoco Muy buena leída por parte de Linkea Que en este momento se mantiene con la ventaja Utilizando todos sus recursos para mantener fuera del escenario a Zenma Que en este momento lo vemos con una complicación bastante grande A pesar de que está rascando porcentajes a poquito Vemos que utiliza el Monkey Flip nuevamente Está manteniéndose en una situación defensiva total No se quede acercar a Linkea Quiere mantenerse a la distancia Está raspando la olla ¡De poquito! ¡Uy! ¡Uy! ¡El setup! Efectivamente tú mismo lo has dicho Cómo están yendo las cosas en este momento No sé qué es lo que me podrías decir tú ¡Uy! ¡La banana! ¡Uy! ¡El boomerang que recuerda demasiada distancia! La tiene muy poco complicada Zenma Gracias a que están igual igualados en cuanto a daño No mucho también porque empieza todo a Linkea ¡Uy! ¡Uy! Le doy perfectamente el rol de Linkea Ya no sé ya la segunda stock Estamos en la stock situation Lamentablemente Zenma Con 60% arriba Vemos que es lo que puede cocinar este querido chef El chef mono que lo tiene aquí directo en su cara 60 contra 6% y le empieza a asomar y le empieza a asomar No deja que se acerque al stage Linkea intenta hacerle el Z-Drop que no logra llegar a nada Mientras tanto Linkea es lo posible intenta mantener el stage control Y Zenma intentó recuperarlo el boomerang Fue el gran apaño para Linkea Para mantener ese control ¡Uy! Los convitos que siguen sumando porcentajes ¡Uy! Y era un poquito mal lado ¡Uy! 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 ¡No! ¡Perdió! ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese? Parece que no alcanzó a reaccionar el tiempo necesario Pero bueno amigos Podemos ver que Linkea se mantiene ahora con la ventaja Me pregunto cómo será Me pregunto cómo estará yendo la situación en este momento Ya que Podemos observar que ¡Muy bien echar gracias! Ya estaba preguntando por qué salía un 2 al lado de Linkea Volvemos al mismo escenario ¡Claro! 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 Una last talk situation Lamentablemente por un accidente de Senma Terminó yendo a parte de Linkea Pero bueno vamos a ver si es que De esos errores uno aprende como dicen por ahí Y si es que Senma logra ahora dar vuelta este set para poder igualar el puntaje Así es, pero como tú mismo lo has dicho Vemos que Senma está tomando un montón de ventaja contra Linkea La situación para Linkea se ve bastante peligrosa Recordemos que a pesar de que ninguno haya perdido su vida El tema de ir acumulando daño es fundamental para la ventaja de cada jugador Y recordemos también que ambos son muchísimo de tener paciencia Eso es lo que lo destaca también a ambos La cosa en este momento no sabemos cómo estará capaz de continuar Pero vemos que también Linkea está rascando de a poquito porcentaje Quiere mantener en el borde, fuera del centro del escenario a Senma Mientras que Senma por otro lado también quiere hacer lo mismo con Linkea Utilizando todas sus herramientas El daño ya lo tiene sumado, Linkea lo tiene ahí Senma a la punta de la lengua a poder llevarse este set ahora mismo Mientras que eléctil con los puños Con esa distancia que pegan esos puños logra llevarse la primera stock de Linkea Tenemos igual un poquito de desventaja Pero nada que no se puede igualar ahora mismo a Senma en porcentaje Muy bueno, Beard of Chill Perfecta opción en cuanto a estas situaciones Mientras que Senma ya está intentando de alguna manera entrar a Linkea La tiene un poco más complicada gracias a que de proyectil en proyectil No deja que haya un espacio para que Senma pueda entrar y pueda empezar a generar el daño Como estamos viendo, no lo deja nada 0% Linkea Parece que las cosas van a volver Volvemos a Smash 4 Hemos vuelto a Smash 4, mano Así es, muy buena conversión por parte de Linkea Ambos, como tú mismo lo has dicho Hemos vuelto a Smash 4 La situación se reinicia hoy Vemos los capos utilizados por Senma para sacar de toque Y en combinación es la que acaba de realizar Senma Obteniendo toda la ventaja de un momento a otro Muy buena conversión la situación Se mantiene para ventaja con él Que es lo que será capaz de realizar Linkea en estos momentos Senma ya tomando la ventaja con una stock arriba Con ese setup increíble, impecable Que logró llevarse la stock en un porcentaje bastante early, como se le diga Mientras tanto que Linkea la está teniendo un poco más difícil Se le enreda los dedos en el pobre control Mientras que Senma con harta paciencia Y esperando a que Linkea siga cometiendo errores Como estamos viendo Para poder seguir punichando Para poder seguir metiendo daño Para buscar quizás el mismo setup Quitar la última stock de Linkea y terminar Con este set, con este match de infarto Que terminaría ya en un 1 a 1 El OB que lo logra controlar Tal vez Chucky no lo logra controlar Lamentablemente Lo tiene bajo su control a Linkea Lo tiene con harta presión De hecho porque intenta entrarle De tanto saltito por saltito Como buen sapo en el pantano Mientras tanto Senma Con harta paciencia Esperando a Linkea que cometa algún error Haciendo el set a drop con el plátano Que no logra llevar a nada Buscando meterle harta presión Porque lo tiene ahí Senma Lo tiene Lo tiene en la palma de su mano Para poder tomar el control de este set Y llevárselo a 1 a 1 Así es Esto me lo estoy diciendo La situación se encuentra horrible Uy Es un poquito más Y probablemente Senma hubiese ganado este round Linkea está rascando porcentaje De a poco Recordemos que la paciencia también Es un factor fundamental En este round Con Senma Teniendo una idea Muy grande Y finalmente Llevándose Este round Pasando A round Número 3 Muy buena adaptación de Senma En este set Si bien en el anterior Estuvo bastante even Senma logró Controlar esos pensamientos intrusivos De querer Volver a cada rato De un lado a otro Desde offstage Ahora mismo Mantener el control En el stage En vez de tenerla afuera Lo que le jugó bastante En contra de Linkea En especial Con ese setup Que se hizo Del Platinum Downer Que dejó El público loco Así es A nosotros nos tiene Bastante impresionados La capacidad De estos mismos jugadores Y finalmente Hemos vuelto Al mismo escenario Otra vez Claramente Este es su escenario Favorito para competir Ya que pueden realizar De manera libre Todas las acciones Que quieran realizar Y también por otro lado Ya tenemos a Senma Agarrando un poquito más De ventaja En este caso Podemos ver que Linkea Está teniendo un juego Un poco más lento No se está No está siendo capaz De adaptarse a la velocidad Que tiene Senma Mientras que por otro lado Considerando también La movilidad del mismo personaje De Diddy Kong Este mismo Está manteniéndose En una situación de ventaja Bastante buena Uy Con Linkea Buscando de a poquito Uy Eso que no le sirve de mucho Uy Que no se va a hacer muy bien Utilizará la bomba Utilizará la bomba Utilizará la bomba No es capaz de llegar Se le olvidó sacar la bomba De la mochila Que se quedó ahí Juntando espacios Simplemente Para darle la ventaja A Senma Con ese stock Que no le ha quitado Casi nada de porcentaje Linkea La tiene bastante complicado Gracias a que Senma Se adaptó De una muy buena manera A este matchup En especial en este stage Que la verdad Se me hace un poco raro Que hayan ido Tres veces al mismo stage Pudiendo ambos Conterearse Con quien sabe cual Mientras tanto Que Senma Con la ventaja dada Sigue sobándole porcentaje De hecho están igualados El nerd Que no logra concretar Lo mismo con el dash attack Buscando Baiteando con ese plato No para darle Un cálido abrazo Uy Juntos con el Uy Muy buena conversión Por parte de Linkea También Ambos están teniendo Conversiones Excelentes Al final el que va a ganar Este Sen Será el que tenga El pensamiento Y que tenga Y que sea más inteligente A la hora de jugar Ya que el personaje No importa tanto Sino que lo que importa más Es saber que es lo que puede hacer Y que es lo que uno Va Y que es lo que va a funcionar Contra el otro rival Si bien La situación de Vidas está totalmente Igualada Debemos recordar Que ahora Senma Con la ventaja Uy Que buena conversión Con la bomba Esa bomba que le pegó Justo en el port Uy Por parte de Linkea también Que guatón es Linke Que lo diría Que logró servir A ese golpe A ese golpe Tal letal Que tiene Didi Y con que lamentablemente Igual fue nerfeado Comparación a lo que era En Smash 4 Pero bueno Aferremos una presente Estamos aquí con Senma Con 146% Por Linkea Con Linkea Con 100% Tranquilo Tranquilo Ay Que lo cayó en el plan Pero como Como siempre he dicho Mucha comida Con una boca tan pequeña Eso es lo que le acaba de pasar a Linkea Desafortunadamente Pero Hay que Para los fans de Linkea Habrá que confiar Muy buena conversión Utilizando el Nair Considerando que es Probablemente uno de los Mejores Nair del juego Probablemente también Y considerado por otros El mejor del juego Y ahora La situación Si bien Está con ventaja Para Senma Estoy presenciando Estoy presenciando Estoy presenciando Que Linkea está tratando de cocinar algo ¿Qué opinas tú? Yo creo que de a poco Está buscando la llave Para poder abrir ese candado De la cocina Porque lo vemos un poquito Ya paciente Mira de hecho Está esperando A que todo conecte Todo intente algo Senma Con el plátano en mano Para poder Lograr que se resbale El mismo Didicon Y quizás Quién sabe Lograr una conversión Que logre Igualar las cosas Porque lo vemos bastante Con bastante desventaja Linkea Ahora mismo Así es Uy la desventaja Cada vez se va sumando más En este momento Linkea está en una situación De peligro Bastante fea Para él Recordemos Persona Que pierde aquí Simplemente Queda descalificada En este caso Que es lo que probablemente Se pueda ver en estos momentos Uy no Probablemente si ese feo Hubiese pegado de mejor manera Probablemente yo hubiese quitado La stock Linkea Pero como podemos ver Senma se está Aferrando a la vida Se está aferrando a la victoria No quiere perder Quiere mantenerse A toda costa Para poder ganar Y así pasar Al día siguiente Como vemos Linkea ya Perdón Senma de a poco Le está descargando el PDF A Linkea No sabemos qué es lo que será Capaz de usar Linkea Y la situación Se va para Última stock En este caso Para Linkea Last hit Último golpe Si Linkea Es capaz de No Uy Que bueno de ahí Por parte de Linkea El short pot Que no fue suficiente Para llevarse La stock Lo tiene loco Linkea Con un porcentaje Con una rabia inmensa En la cabeza 143 a 152 Si es que logra No se teo la bomba No se teo la bomba Pero también hay que celebrar De que Senma Ha pasado A Top 32 Por parte Perdón En Losers Felicidad Senma Grande Senma Lamentablemente Linkea Se nos va Se nos fue Y se devuelve Lamentablemente A la quinta Este match